Con mucho gusto, hay una canción, pare, pare, me están pidiendo que yo toque un acordeón hombre a comprometer con esos acordeonerasos y cuando yo veo Margele se me olvida lo que yo sé que es uno de los acordeoneros más grandes que yo admiro hay una canción que me grabó Poncho Zuletti y Emiliano que a mí me gusta mucho porque hace parte de mis principios que son mis raíces y que nunca dejarán de ser porque esa creo que es mi riqueza porque por eso gracias a Dios me dio esta oportunidad de poder cantarles y hacer canciones para dar de mi sentimiento algo original entonces esta canción la hice cuando yo me crié en la finca de mi abuelo y después llegué a Valledupar y bueno esta es una historia de ellas de las que más me gustan entonces las voy a tocar en el acordeón porque me lo están exigiendo con todo el cariño y el respeto de Omar es mi hermanito y bueno esta es una historia de las que más me gustan ¡Ch97! ¡Gracias! ¡Ch Cinco Flos! Tú no quieres que la gente sepa que me ama Y que soy el dueño de tu amor Y que tu familia te reproche y te dice Que yo no merezco ser de ti Yo no te puedo brindar riqueza a otra cosa Te aseguro que te puedo dar Por lo menos hacerte mi esposa Y que sepa que este hombre te quiere de verdad La educación que tienes tú fue diferente No te faltó nada mujer En cambio yo en mi niñez viví otro ambiente Siempre tufrí, también yo lloré Cuando llegaba diciembre lloraba De haber mi padre triste Porque no podían comprarme un juguete Que quedaba difícil Pero me enseñaron cosas bonitas Como ser muy humilde Y que cuando conociera a mi novia Jamás podía meterle Vamos a decirle a todos Que tú y tú y yo eres mía Vamos a decirle a todos Que tú eres la novia mía ¡Vamos! 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 Siente la vergüenza, sube, go Son muy diferentes tu costumbre, no importa, tú me enseñarás y yo también Si ya tengo lo que un hombre quiere en su mano, el amor de una buena mujer Yo no te puedo brindar riqueza a otras cosas, te aseguro que te puedo dar Por lo menos hacerte mi esposa y que sepas que el hombre te quiere de verdad La educación que tienes tú fue diferente, no te faltó nada mujer En cambio yo en mi niñez viví otro ambiente Siempre sufrí, también yo es Cuando llegaba diciembre lloraba al ver mis padres tristes Porque no podían comprarme un juguete, les quedaba difícil Pero me enseñaron cosas bonitas, como ser muy humilde Y que cuando conociera a mi novia, jamás podía mentirle Vamos a decirle a todos que eres la novia mía Vamos a decirle a todos que soy tuya y tú eres mía ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!